Hola, yo soy Juano y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar cómo agregar textura a sus fotografías de una manera muy sencilla desde su celular y computador. Muy bien, una vez estando aquí en el programa de edición, que en este caso va a ser Photoshop, vamos a importar la fotografía a la cual le queremos agregar la textura. Y en la descripción les voy a dejar una carpeta con acceso a estas tres carpetas en las cuales vamos a encontrar texturas, overlays y algunos detalles. Estos no son de mi autoría, sino que son texturas que he recaudado de internet. Ustedes también pueden encontrar sus propias texturas, de hecho crearlas. En este caso vamos a aprender cómo utilizarlas. Voy a usar esta textura que está aquí y lo que voy a hacer es arrastrarla hacia el programa y voy a escalarla hacia el tamaño de la fotografía. Y lo que vamos a hacer es que seleccionando la capa tenemos aquí esta opción, esta pestaña. Esta pestaña son los modos de fusión de la capa con la cual nosotros vamos a fusionar, como su nombre lo dice, la capa con la foto a la cual queremos agregar la textura. Entonces como ustedes pueden ver aquí le doy clic y aparecen un montón de opciones. Ustedes pueden usar estas opciones a gusto como se les dé la gana. En este caso yo voy a elegir las mejores opciones para cuando una textura es de color blanco es los modos de fusión, oscurecer o multiplicar. Pero como les digo es a gusto propio, ustedes pueden elegir todos los modos de fusión que quieran. Yo en este caso voy a elegir multiplicar. Y de esta manera como ustedes pueden ver ya como que la agarró esa textura de revista como si fuera papel la foto. Y en ocasiones puede que la textura sea muy fuerte, muy notoria. Entonces lo que podemos hacer es que aquí con la opción de opacidad le bajamos un poco. ¿Qué pasa? Que en ocasiones la textura puede tapar partes de las fotografías que no queremos que salga la textura. Digamos en este caso no me gustaría que salga esta textura aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que creamos una máscara aquí en esta opción y con el pincel pintando en negro lo que hacemos es pues pintar la parte donde no quiero que aparezca la máscara. Como ustedes pueden ver en esta carpeta tenemos también unos overlays con ese estilo de cámara antigua como vintage que le da un toque, un estilo muy chévere que ahorita se viene usando un montón. Y lo que vamos a hacer es de la misma manera vamos a arrastrarlo hacia la fotografía. Lo escalamos de la manera que quede la parte que queremos. En este caso yo quiero que quede el flash a la derecha y como ustedes pueden ver también tiene un poquito de textura. Esto con el modo de fusión lo podemos agregar a la fotografía como se los mostré ahorita. En este caso como la textura es negra los modos de fusión que más nos favorecen para agregar la textura es con aclarar o con tramo. En este caso yo voy a dejar tramo. Y así queda el estilo de esa fotografía. Digamos yo lo voy a dejar un poco más y hacia este lado para que no sea tan notorio el flash. Y como ustedes pueden ver toma como esos detalles en la fotografía como vintage como que la fotografía ya tiene mucho tiempo y está guardada hace años en una caja. Como ustedes pueden notar lo podemos hacer con cualquier imagen. Podemos fusionar nuestras fotografías o detalles que nosotros tomemos con nuestras cámaras. Digamos voy a usar esta. La escalamos y elijo el modo de fusión que más funcione con esta fotografía. En este caso queda mejor aclarar. Voy a agrandar un poco más. Voy a escalar un poco más. Y como ustedes pueden ver de esta manera podemos fusionar dos fotografías y agregarle también textura. Si ustedes quieren encontrar más texturas de este estilo lo que pueden hacer es básicamente buscar en imágenes de Google y van a encontrar muchas más texturas. En este caso digamos vamos a probar con esta de plástico. Vamos a apagar la capa que usamos anteriormente. Y voy a darle el modo tramo. Ustedes pueden ver que le da su toque. Mejor dicho yo aquí les dejo la técnica. No quiero que se vayan. Es que de esta manera se hace. Y solo con estas texturas no. Yo quiero dejarles la técnica para que ustedes dejen volar su imaginación. Muy bien ahora vamos a aprender cómo usar estas texturas en nuestro celular. Lo primero que yo suelo hacer es editar la foto en Lightroom para darle ese color chévere. Y utilizo mis presets que si no saben aún cómo conseguirlos se los voy a dejar en el link de la descripción junto a las texturas. Entonces lo que hago es probar los diferentes presets. Cuál le funciona mejor a la fotografía. Y pues elijo uno. Después de esto comienzo a adecuarlo hacia la foto. Cambiarle un poco la textura, las luces y demás ajustes para que quede bien acorde a la fotografía con el estilo que quiero darle. Luego de hacer los ajustes así queda la foto, así queda la antes y después. Entonces procedo a exportarla, a guardarla en mi galería. Y nos vamos para la otra aplicación en la cual vamos a agregar los ajustes que es en Pixar. Aquí le voy a dar en el más y voy a elegir la fotografía que acabamos de editar en Lightroom. La elijo y en la opción que dice agregar foto, ahí encima voy a agregar la textura. Voy a agregar la otra foto en la textura. Y así como hicimos en Photoshop, vamos a escalar la foto al tamaño de la fotografía que tenemos. Y en la opción mezcla vamos a elegir la opción que más nos convenga, la mejor opción que le quede a nuestra fotografía. En esta ocasión yo voy a elegir iluminar y en las opciones de ajustes puedo modificar la cantidad que quiero que tenga el brillo en la textura. Puedo mejorar el contraste, la claridad y un montón de ajustes más. Luego lo que hago es centrar bien la textura y listo. Este es el resultado, este es el antes y el después. Vamos a probar con otra fotografía. De la misma manera le doy a la opción de mezcla y en ajustes comienzo a mejorar el brillo a la foto. También juego un poco con la temperatura y con las sombras para adecuarlo mucho más a la foto y que quede mucho más unida. La centro bien y listo. Este es el resultado que tenemos de esta manera tan sencilla. Es que podemos agregar texturas a nuestras fotos y le damos siguiente, le damos a guardar y listo, ya la tendríamos en nuestro celular. ¡Gracias! ¡Gracias!